Todo el tiempo circulan las patrullas, las patrullas de policías que agarran al drogadicto, al ladrón y al que comete infecciones de tránsito. Un solo uniforme, un solo salario, trabajan full. Funciona bien, sea en una gran ciudad o en un pueblo. Algo digno de imitarme. No sé por qué viven divididos en Ecuador. Patrullando. Todo el tiempo. Yo no puedo decir que manejo media milla, una milla, cinco millas, diez millas y no me cruzo con un policía. Siempre. Y en los carreteros también están parqueados. Están escondidos. Y nadie se queja porque, ay, ¿para qué estaba escondido? No, pues si tú andas haciendo bien las cosas no tienes por qué temer a la justicia. Que se esconda, que se ponga allí el doble, lo que sea. Si cometes infracción no querrás tener multas altas porque eres de los que no respetan la vida ajena, los bienes ajenos, ni la tuya. Entonces, quieres que te solape la ciudad, el país con multas baratas y seguir cometiendo crímenes contra la humanidad, atropellando ciclistas, peatones, pasándote la roja, causando choques y salir libre y nunca perder el privilegio de tener licencia. La tecnología para los padres de familia que tienen hijos o esposo o esposa con disabilidad o padres. Entonces, esto debe estar exonerado en Ecuador porque no se tiene esto como un lujo, sino es una necesidad. En tan breves minutos que estoy grabando me quedé, solo me quedó un video de donde está un servicio público que va transportando un carro de servicio a la comunidad de la policía. Donde esos servicios higiénicos se los ponen a los que están limpiando las calles, a los presos que trabajan limpiando las calles. Y dice el letrero, tu dinero de impuesto está trabajando. O sea, no hay gente vaga en este país que se los esté llenando la panza y no les den también la oportunidad de acumular su dinero para que al salir tengan cómo empezar a vivir dignamente. Pagarse su renta o ayudar a su familia porque los recibe de nuevo y tener que ayudar a pagar su renta en casa o pagar los utilidades, o sea, la luz, el agua. Se puedan comprar una ropa digna. Es otra mentalidad acá. Me despido. Adiós.